¡Hola! Eh, ay Dios. Cámara antigua. Dije que en algún momento a lo mejor cambiaría a la cámara moderna si veo. Que no aguanto más por ahora. Se queda la cámara estilo tradicional. Pero sigo reservándome ese derecho. Que lo sepáis, que no es por falta de ganas. Cada vez que inicio el juego nunca me acuerdo que la cámara funciona así. Todas las veces me sorprende. Pero, vale, demasiadas malas costumbres. Desierto. Teníamos que ir al desiertillo. Y esta vez me acuerdo dónde está porque literalmente jugamos a esto ayer. Porque a lo mejor puede o puede que no hagamos esto varias veces por semana ahora. Si veo que hay un rato que a lo mejor se puede colar un poco de Mario. Porque hasta ahora ha sido relativamente rápido. Ya veremos hasta cuánto dura. Porque sorprendentemente estos niveles primeros de este... Bueno, este primer nivel de este bloque... No ha sido muy complicado. Me costó más hacer los puñeteros bloques verdes, por Dios, del otro mundo. Pero... Vamos al desierto. Y desierto es igual a sol. Y sol es igual a... Mario 3. Y eso no es bueno. Pero el sol de la pirámide o la pirámide del sol. La pirámide del sol mejor. Oye, tú, ¿por qué vas desnudo? No sé, pero es cinco monedas. Bueno es recordarlo. ¿Monedas rojas en sitios aparentemente fáciles? ¡Oh! ¿En ese agua habrá algo? Eventualmente ya lo veremos. Pero parece un mundo. A miedo de gafarla. Por aquí no quieren que suba, vale. Podríamos intentarlo seguramente. A lo mejor por aquí quieren que baje. Pero ahora que he recordado... Me han recordado cómo hacer esto, la verdad. Es una opción. Esa debe ser la pirámide. ¡Oh! Bonito. Ah, oye. Necesito saber... Bueno, dos cosas. Primero, ¿por qué vuestros spades están sacados del Super Mario RPG? Literalmente jugamos hace poco. Au. Aunque no quedan mal, la verdad. Ah, y si me dabais algo. Ahí hay una estrella sin más. Pero otra cosa que seguramente sea una estrella futura. Pero como de nuevo estos niveles no me los conozco... Tengo curiosidad. Estas monedas de Yoshi... ¿Están en lugares inaccesibles de decoración? Porque hay monedas rojas también. Pensaban que las iban a sustituir en este nivel. ¿O hay que coleccionarlas también? Y en ese caso... ¿Cómo llego hasta ti? Sobre todo no se lo hago tan lejos. Bueno, da igual. Hemos llegado a la pirámide. No sé si había que subir así tampoco. Ah, no. ¿El sol está de verdad? Un momento. Un momento. ¿Este sol? Hostia, ¿cómo quieren que haga ese salto? Perdona. ¿Será un enemigo normal resquineado? ¿O habrán hecho su propio enemigo? No sé cómo funciona. Ay, no sé cómo no me ha dado el sol. Vale, ya no. Pero aquí hay un problema. Ah, no. No hay ningún problema. Si es que puedo caminar en esta superficie normal. Es desgraciado. Pensaba que no. Esa moneda de Yoshi, claramente sí que se puede conseguir. Están en sitios súper precarios. Seguramente sí que tenga que conseguirlas. Interesante. Pero bueno. Aceptemos las pequeñas victorias por ahora. Mira dónde hay una moneda de Yoshi. Ahí ha tomado por saco detrás. En el original también eran sprites. Pero sí, la verdad es que son más bonicos estos sprites. Que eran los originales del Mario 64. Los... Spikeys esos. ¿Cómo se llamaban? Los del desierto. Eran un poco feos en el Mario 64 original. Pero vale. Increíble. Carrera. En la arena con Koopa de Quick. Pero se ha vuelto a poner la concha. ¿O va por ahí desnudo por la vida otra vez? Ah no, es que son dos. Tú. Que es tu hijo. Pues dile que se comporte. Nada más que por eso está muerto ahora. ¿Qué te parece? ¡Ey Mario! Estaba practicando a correr hacia la cima del cañón. ¿Crees que tienes lo que hace falta para derrotarme esta vez? Soy realmente, realmente rápido ahora. El primero que llegue a los pilares de roca gana ya. No he explorado el nivel suficiente. Me temo que no sé dónde está el fin de la carrera. ¿Preparados? Guíame. Esto es música del Mario Kart. ¿Por aquí? No. Por aquí. El pilar de roca no estará cerca de la pirámide. Sé llegar a la pirámide, pero eso es todo. Y voy a seguir el camino normal esta vez, literalmente, solamente para explorar. Aunque él seguramente siga el camino de los campeones. O sea, el de las pataditas que hemos seguido antes. Ah, este camino era más fácil. Claro que... No pataditas. Literalmente estoy esperando. Mira, él sigue ese camino. Pero qué... Ah, esos pilares. Pues no parece tan difícil. No sé qué dices. Oye, esto cuenta. Estoy al lado. Gracias. La meta está aquí. No es tan difícil la carrera, tío. Guau, no puedo que me hayas vencido después de todo ese entrenamiento. Tal vez... No debería... Haberme... Eh, mira, el sol está por ahí. ¿Qué demonios? Sí que te sigue durante este mapa. Está detrás mío. Inquietantemente. Eh... No debería haber corrido por alrededor de esos pilares. Oye, mira, tu chiquillo ha vuelto. Pensaba que lo había matado. De todas formas, aquí está tu premio. Gracias. Sorprendente fue muy fácil el desierto por ahora. No me lo puedo creer. Porque algunos de los primeros niveles han sido más difíciles que estos. No me lo creo. Pero creo que sí que te sigue el sol. Por ahora he tenido suerte. Pero eso va a ser malo. Y lo estoy haciendo hasta por orden. Vale. Tesoro antiguo dentro de la pirámide. Esto me lo temía. Si hay una pirámide, a veces hay que entrar dentro. Y tendrá su propio nivel. ¿Cómo se entra? Ni siquiera he seguido varios de estos caminos. Vayamos por el camino tortuoso este. Uh. Aquí hay una moneda fácil de coger. Oh, Dios mío. Me temo. Cuando las tengamos que coger todas. Esto va a ser lo peor. Están en sitios increíblemente chungos. Eso sí. Vale. Bueno, me temía que esto podía ocurrir. Pero... La patadita me salvará. Oh, ok. Esto claramente es otra estrella distinta. Recordad que esto está aquí. Vale. Estas monedas son especiales. Cuando las coges son como coleccionar fragmentos de estrellas. En lo que sería el Mario 64 de la DS. Que no hemos jugado. Pero bueno, había una mecánica. También lo metieron en el Galaxy, creo. A lo mejor alguien es más... Está más falinizado con eso. Vale. Entendido. Ahí abajo te mueres si te caes. Ya lo sabemos. Pero bueno, eso solamente es para conseguir una estrella. No hace falta que vengamos para acá. Todavía. Estaba contando con tus cinco monedas. Si no te miento. Y tú no te bugues. Siguiente camino por el que no hemos ido. Un segundo. Aunque tenemos que ir a la pirámide. O sea que habrá que volver que ir para arriba. Pero me gustaría saber que hay por aquí. Aunque parece que no gran cosa. El resultado este de las monedas... Rojas. Pero... Esto es sospechoso o me lo parece solo a mí. ¡Au! Vaya. No mires al hombre detrás de la... Cortina. Espera un segundo. ¡No! Me he dado cuenta... De que hay una moneda de Yoshi en un sitio... Que para cogerla... Tienes que básicamente tirarte al barranco. No puede ser, ¿verdad? Ah, planos demasiado inclinados. Pero por la parte esa de donde he ido antes... La moneda de Yoshi que he visto ahí colgandillo del barranco. No hay sitio para caer abajo. Creo que hay que ir a lo suicida. ¿Cómo vuelvo a subir por aquí yo? ¿Cómo? Darme un momento. Voy a tener que volver por aquí yo creo. Pero es que son planos demasiado inclinados. Tira, tira, tira. Gracias. Arreglado. Bueno, ahora sí a lo que íbamos. Oye, ¿y estos tíos no te solían soltar cinco monedas? Ahora no te sueltan nada. Estaba contando con ellos para cuando tengamos que hacer las inevitables cien monedas. Has ganado esta vez, pero volveré. Eso me pasa por tocarle a las cosas de tocar. ¿Quién me manda? Vale. Bien. A lo mejor me puedo quedar colgando. Espero que no me pidan coger las monedas de Yoshi. Es que todavía me estoy preguntando cómo voy a hacer alguna de ellas. Pero bueno. Subamos por el sitio de los campeones. E intentemos imaginarnos cómo se supone que tengo que entrar a la pirámide. No he visto ninguna puerta. Pero tampoco es que haya mirado muchísimo. Obviamente hay algo dentro de la pirámide. Como que puedo mirar a través de la pared. Atravesando la cámara de formas misteriosas. Pero no. Se meó la madre que me parió. Estamos condenados a volver aquí una y otra y otra y otra y otra vez. Dije que volvería. Así que era más que por eso. Toma, regenérate un poco. Pero sí, no. El sprite de los pokéis. Pokéis se llamaban. No me acordaba. La verdad es que queda mejor este. A lo mejor haberlo modificado un poco para que encaje un poco más con el entorno. Pero bueno. El Mario 64 como realmente es... Un juego de estos hechos con pocos polígonos. Enseguida que le pongas la misma estética a todos los sprites. Cualquier cosa puede encajar. Si hubieran estos los sprites un poco sin más zelsadín. Oye, hablando de todo esto. ¿El sol no estaba por ahí rumiando? Me gustaría interrogación verle. ¿Pero cómo entro yo aquí? ¿Sabes qué? Va a ser el botón. El botón misterioso. Va a ser la puerta que está abierta todo este tiempo y nunca la he mirado. Vamos para allá. Oh. Pensaba que iba a ser... El típico jefe de las manos, ¿sabes? ¿Lo crees que lo habrán podido meter aquí? Vale. El agua es mala. O sea, el agua. La arena movidiza. Se imagino que te matarán de una, madre mía, el Goomba. Esto de aquí ya lo hemos visto en otros niveles. Solamente te da una vida por hacerlo. Digo, no lo voy a hacer. Iba a demostrarlo mientras lo hacía. Por algún motivo. Ok. Como iba diciendo, esta es la buena. Pero sí, va a haber que tener cuidado con las arenas movidizas esas. Tírale. Si he estado solo recién fregado, no me he dejado pisar. No ir para la derecha, como iba diciendo. Ir para la izquierda, pero es que no veo. Vale, esto sí lo puedo pisar, ¿no? Gracias. ¿Y tú eres...? Creo que aquí tendría que haber fuego, pero no hay. Es una rana. Están adorando al espíritu sagrado de la rana. Oh, creo que quieren que lleve ese bloque. Tengo que empujar ese bloque para poder coger la rana. La estrella de la rana. Interesante, pero... No te creas que tengo muchísimo espacio aquí, ¿sabes? Para operar. Y el fuego, imagino que esto no lo va a hacer sencillo. Quieto. Calculando las distancias. No tengo la mayor cantidad de tiempo para hacer esto. Vale. No, me voy a esperar un bloque. Me voy a esperar un ciclo más. Eso me pasa por impaciente. Me voy a esperar a que se termine el efecto del fuego para moverme para que no ocurra eso. Es lo que estaba pensando. Ahora sí, con el poder de estas tres monedas no podemos perder. Debería hacerme caso a mí mismo, pero no me fío ni siquiera de mí. Vale, fuego es igual a malo. Recuérdalo Mario o al revés, una de dos. Que también te voy a decir. Con el plataformeo tan difícil que hay por ahí para hacer. En el resto de niveles. Un triple salto no consigue el mismo efecto que empujar la cajita. Como idea tonta, ya que estamos haciendo tonterías. Para terminar de hacerlas, ¿sabes? Si le echamos muchos huevos... Vale, espérate. No cuando el fuego está en medio. Mario, 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 Mario. Se puede hacer de sobra. Si calculo bien los ángulos, claro. Es que empujar el bloque me canso. Pues ya está, que es lo peor que puede pasar. No es que esté todo rodeado de arenas movedizas que te matan de una. Lástima que hayan construido la rana esa con ángulos tan escurridizos. Pero por lo demás... Un intento más. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que vayamos al infierno y tengamos que volver al mapa del mundo. Cuento con ello. Eso podría hacer este plataformeo, que no es muy difícil. Y sin embargo, bueno, así la cagaré. Para conseguir una vida extra. Pero ¿quién necesita vidas extra? Tenemos potencialmente vidas ilimitadas. Solo me cuesta darme un pequeño paseo. El ángulo ahora mismo está... ¡Hijo de perra, la rana! ¡Maldita la rana! Vale, probemos a empujar el bloque. He saltado muy adelante. Me he chocado con sus morros. Como he venido diciendo yo, sí. Hay que hacerlo así. Eso no pasaba si fueran efiges de Yoshi. Un Yoshi con bajos polígonos no se distingue mucho de una rana. A lo mejor es un Yoshi. O a lo mejor adoran a las ranas. No lo sé, pero... No es muy común, ¿no? Solían adorar más a perros y gatos. En las pirámides que no a Yoshi. Bueno, bueno. O a ranas, quiero decir. A Yoshi a lo mejor sí. Vale. Con calma. Si al final hacer las cosas bien, cuesta menos trabajo que hacerlas a lo rápido, a lo loco. Y sin embargo no es tan entretenido. Pero no, vamos a intentarlo hacer como el juego quiere que lo intente. O el diseñador del nivel que es empujando un bloque. Pero es que el fuego es el fuego. A lo mejor si fuera un poco más por fuera tendría algo más de tiempo. Mario, ¿qué te he dicho de restregar mantequilla en la suela de los zapatos? Así no llegamos muy lejos. Esto puedo repetirlo las veces que quiera y entrar y salir al cuadro. Si solamente fuera como en el Mario 64 normal, que cuando entras en la pirámide es un punto de guardado y cuando te mueres te vuelven a meter dentro. Sería más fácil. Bueno, más fácil. Si es que me he tropezado en las escaleras. Eso le puede pasar a cualquiera. A ver. Tranquilidad. Y buenos alimentos. Gracias. ¡Eh, un segundo! Siento que algo ha cambiado, pero no sabría decirte el qué. Hablando de perros. Ha atravesado el suelo. Creo que por eso antes... ¡Oh, Dios mío! Todo ese tiempo... Acaba de atravesar el suelo. Creo que se queda atascado ahí debajo. Siempre ha estado allí. Pero nunca lo supimos. No puedo empujar el bloque más a la derecha. A lo mejor sí puedo... desmontarlo un poquito... del límite. Y yo me pongo aquí muy a la derecha. Si hago esto así... A lo mejor el fuego no me da. Y si me da me voy a la izquierda en lugar de la derecha. Quietos, paraos. No, no funciona. No funciona. No funciona. No funciona. Había que intentarlo, pero no funciona. Esto ya está suficientemente cerca. Al fin y al cabo tengo que hacer un salto doble. No sé si mejora mucho mi situación. ¿Sabes? Que le den al bloque. Quería hacer... salto patada en el segundo salto. Pero he decidido hacer salto cabezazo a los morros otra vez. Lo cual... definitivamente no mejora mi situación. Siempre podría poner el bloque más centrado. Pero aún así no se acerca del todo. Es más fácil sin el bloque. Solamente hay que calcular bien los ángulos con la cámara. Que decide estar... en ciertos ángulos, pero no del todo recto. Para hacer yo el salto bien cómodo. ¿Estará el perro? No. Ha decidido hacer una visita subterránea otra vez. A lo mejor cuando empiezo el nivel estoy más abajo que él e intenta atacarme y por eso se cuela para abajo. Bueno, a lo mejor ahí es donde duerme. Una de dos. Vale, creo que a esta distancia estoy bien para que el triple salto no me la fastidie. Muy cerca. Muy cerca. Muy cerca. Cancela. Que ya lo hemos visto antes cuál es el resultado de intentar hacer eso. Un poquito más lejos. No ha hecho el segundo salto. Me la quiere hacer Mario. ¿Por qué? Ah, ¿por qué no te acercas a favor del fuego con el bloque? También es verdad. Pero ya da igual porque no voy a usar el bloque más. Aún así el salto después del bloque no es cómodo tampoco. Ya está, joder. Pero hay que hacer bien el tercer salto. Tanto bloque, tanta historia. Continúa. Una vez que hayas coleccionado 65 estrellas podrás tener suficiente poder para activar el camino de las estrellas. Vamos, el Star Road típico este del Paper Mario. Es que esto es todo muy Paper Mario. Incluyendo los sprays de los Pokés. Pero bueno. Seis monedas rojas. Cuarta estrella. Demasiado temprano. Pues ya sabéis cuál es la ley. Matar chiquillos para conseguir 100 monedas. En total. Puede. El Star Road también era del Mario World. Tenéis razón. Eh, un momento. Creo que alguien intenta engañarme. Ah, para conseguir la estrella roja. Era todo... Estaban todos compinchados. Si les rompo la cabeza. Si me dan las 5 monedas. ¿Ves? Al final merecía la pena. Experimentar con los Pokés de las narices. Menos mal. Vale. Pues a conseguir monedas. Por aquí tengo que venir eventualmente. Que sepamos que hay 5 monedas. 6 si contamos con un Goomba. Justo al lado. De donde se terminan de coger las monedas rojas. Para el conteo de 100 típico. También se ha llamado Star Road en el Paper Mario. Solo lo jugamos hace muy poco. Es imposible que me acuerde. Supongo que de ahí derivó el concepto de las estrellas del Mario RPG del Mario World. Ah. Pues a lo mejor. Aunque bueno. Siempre se han utilizado estrellas en el Mario. Desde el Mario 1. Si lo piensas. Pero como... Fuentes de... Energía... Técnicamente... En el Mario 64 también son fuentes de energía. Para restaurar la energía del castillo. Pero bueno. Si no te dan invencibilidad. Y tal. Voy a coger estas monedas ya. Al final he tenido que volver aquí. En contra de mi voluntad. Así que ya no contemos con ellas. Oh. Sin embargo no me hace mucha gracia ir por el lado este de la derecha. Esto sí que podemos pasar de ello. Total hay cinco monedas o por ahí nada más. Y ahora habrá que venir por el camino de los perdedores. Pero... Lucrativo. Mario quieres saltar. Calculado. Eso no tan calculado. Lo cual me recuerda que puedo cambiar de personaje. Pues estoy jugando en la versión esta de PC. Podría haberme cogido... Oh Dios. Me podría haber cogido... A Luigi en el mundo de los fantasmas. Qué desperdicio. Bueno, vea. El juego se va a llamar Mario Star Road. No. No. Gente acoplada a Star Road. Pero a lo mejor debería cambiar. ¿Qué hace el sol? Oye tú. Tenías que haberte movido del sitio antes. ¿Qué hace el sol en los huesos? Preguntas para después. No es mal que el hitbox de estos enemigos es enorme. Vale. Ah, vale. Hay árboles. Usa los árboles. Nunca uso los árboles. Ah, su gesta lo de Luigi cuando lo puya, tío. No se me ocurrió. No sé por qué. Bloqueé todas las referencias a Luigi. Ya no es su año. Ya no puede pedir hacer cosas. Ya no es el año de Luigi. El mejor año de Nintendo. Todo el mundo lo sabe. A ver, ¿cuántas llevo? Cinco. Bien. Creo que tampoco nos va a hacer falta entrar dentro de la pirámide. Porque preferiría no entrar si es posible. ¿Cómo se supone que quieren que consiga? Perdona que te diga. Salvo que haya un cañón. Esa moneda de Yoshi. Vamos. Si es que de verdad se pueden coger. Podríamos subir a la pirámide. Una cosa... Podríamos subir a la pirámide para comprobar una cosa. Un segundo. Un segundo. Porras. Hay una por aquí. ¿Se puede hacer como original y correctar por la columna? Espero que no. Nah. Estas no son de esas columnas. Pero sí que hay... ...una plataforma para subir. Un momento. Ahí hay una plataforma. Y eso es una cuesta. Creo que sí que se tienen que poder coger las monedas de Yoshi. De alguna manera. No sé cómo llegar bien a esta. Pero bueno. Vamos a hacer el experimento ya que estamos... ...cogiendo monedas y esas cosas. Aquí tendría que haber otra moneda. Son... Son de verdad. Pero son de verdad. Pero son de mentira. La he cogido. Se ha oído el sonido de moneda. Pero tenía 89 monedas antes. Sigo teniendo 89 monedas. Es... Es toda una engañifa. Salvo que haya algo secreto si las coges. No lo sé. Pero bueno. Monedas vamos a tener de sobra. O tienen otro conteo. Pero es que usualmente si son monedas que sirven para desbloquear algo. Suena... Ufff... Suena... Otro sonido distinto. Como cuando desbloqueas algo. Algún secreto. Que es lo que le ocurre con las monedas que había abajo. En la sección de la derecha. Pero bueno. A lo que vamos. Ah. Estos sí que se pueden escalar. A veces. A veces. Tengo 93 monedas. Vamos a mirar un segundo. No entiendo cómo funcionan las físicas de estas rocas. Ah no. Me han sumado dos. Entonces no sé contar. Cuentan como dos monedas. Curioso. Pues yo pensaba que tenía 89 antes de subir la pirámide. Mira que me había querido fijar. Aposta. De cuántas monedas tenía y todo el rollo. Vale. Un misterio antes de conseguir las 100 monedas. ¿Esto para qué sirve? Ah. Para coger esas monedas. Un poco inútil ¿no? Tío. Me da miedo ese sol. Creo que me tendría que estar persiguiendo. Y se ha quedado ahí atascado. Y este agujero tampoco lo quiero mirar muy de cerca. O no. Menos mal. Uf. ¿Quieres dejar la estrella en el peor sitio posible que si quiero? ¿Nos arriesgamos a pegarle al sol? No cuando estoy con una estrella esperándome y la acabo de completar. Vale, he calculado mal las distancias. Menos mal que la arena para mi caída. Fantástico. Cuanto menos podamos acercarnos al sol, mejor. Esto va a resolver cómo conseguir alguna moneda de dioses seguramente. ¿Sabéis qué es eso que acabo de decir que no sé para qué sirvía? Ahí es donde va a estar esto de aquí. Planea desde el tornado de arenas movidizas estas. El tornado va a estar arriba exactamente donde estaba el agujero misterioso. Seguro, seguro, seguro. Son de esos niveles que cambian las cosas de una estrella para otra, que siempre se ha entretenido. El sol sigue estando aquí. ¿Y si le damos un besico? Dame un besico. ¡Ah! Tiene sentido. Te quema el culo. Buenos días, caballero. Míralo. Pues vamos a volar. Tenía que haberme... No me tenía que haber esperado. Espera, que esto es una de las movidizas de verdad. Era una trampa. Salta, Mario, salta. Gracias. ¡Ah! Para llegar hasta aquí. Ese es el método para conseguir esta estrella. Y luego volverlo a hacer otra vez. O no, volverlo a hacer otra vez. Si esto se puede escalar normal, mira. Fácil. Y eso seguramente también se puede escalar normal o con patadicas. Uh, con patadicas. Me gustaría inspeccionar ahora después si puedo salirme del mapa o hacer alguna tontería. Llegando por allí arriba. El otro día hicimos las estrellas que faltaban en el primer bloque de mundos, sí. O sea, esas están conseguidas ya. Y definitivamente no me caí mucho cuando hicimos la de los bloques de metal. Es mentira. Es mentira. Vale. La cueva espiral sabemos dónde es. Sabemos lo que quieren que hagamos. Pero voy a ir en la dirección contraria porque como esta es la última estrella de este mundo. Quiero golizmear un momento por ahí arriba por curiosidad. A ver si es que el tornado ha vuelto. A lo mejor no aparece en esta estrella. Pero espero que sí. No he visto ningún nivel todavía en el que se pueda volar. Espero que podamos volar. ¡Hola! Me parece que han desactivado esto. Anda. Creo que ni siquiera se suponía que tenía que llegar hasta ahí directamente. Creo que a lo mejor querían que fuera para allá primero. No hay torbellino. Me hubiera venido bien. Pero ¿sabes qué? Estar por aquí arriba tampoco me viene mal. Porque la cueva misteriosa a la que quieren que vayamos está literalmente por aquí. Así que todos los caminos llevan a Roma. Boing. Da igual. Las áreas movidas no son tan peligrosas cuando están en el terreno inclinado. ¿Tú cómo has llegado hasta aquí? De hecho, aquí ya no son nada movidizas. Lo único que... Si quiero salir... Tengo que hacer el saltico. ¿Veis? Este es el sonido que pensaba yo que iban a hacer... Las monedas de Yoshi. Y que a lo mejor hicieran algo especial. Este tío... Te sigue. No sabía que te podían seguir este tipo de enemigos. Hay dos. Por fortuna las monedas me recuperan la vida. Así que... No pasa nada. Esto hubiera sido mucho más difícil si no podemos hacer el salto patada para salir de las áreas movidizas. Y originalmente... Esto yo no lo sabía. No sé si de todas formas voy a poder llegar a estos bloques. Puedo llegar. Puedo llegar. Solo hay que tener fe. Me cago en la Renfe. A veces... Salta Mario, salta. Quiere que hiciera el plataformeo en plan... Vaya, ni agachándome. En plan así. Pero bueno, también. También se puede hacer así. Pero qué enemigos más cansinos. Normalmente siguen un patrón. Y el copa desnudo por ahí dando vueltas. Todo bien. Pero ya está. Sorprendentemente el desierto está hecho, ¿no? Maravilloso. ¿No puedes entrar en la sede anterior para que salga o reace el tornado? Sí, puedo entrar. Solo por golizmear, pero... Recordemos que el siguiente nivel es el 8. Vamos a ver cuál es el siguiente nivel. No vamos a mirar lo de las monedas Yosis. Las monedas Yosis te dan dos monedas. Lo hemos descubierto. Hemos cogido dos monedas de ellas. Pero voy a coger esta que está aquí arriba también en el culo del mundo. No creo que cogerlas todas te dé nada especial. Énfasis en... Creo. Porque no lo sé. Que sea una estrella secreta dentro de un nivel... Sería... Sería... Inaudito. Ah, estoy yendo al tornado. Pero se puede comprobar. Aún así cuesta llegar a esta plataforma. Joder, que poco me han elevado. Que viaje ha sido este. ¿Sabes qué? Creo que... Según a qué altura empiezo el torbellino... Acabo más arriba o más abajo. Por eso he podido llegar directamente a la plataforma del final a la primera antes. Fue un poco de casualidad. Tienes idea de meter esas monedas para que te den dos monedas por cada una. Por referencias. Yo que sé. Aunque... En el Super Mario World... ¿Por qué he hecho eso? Este mod tiene más de 120 estrellas. Perge tiene más niveles también. Conseguirlas todas es chungo de narices. Sobre todo porque... Será de pilar en pilar, pero... Llegar a esta de aquí no me ha salido. Y si hay que hacer un salto. Seguramente hay que hacer un salto. Pero es que no sé cómo se hacen estos saltos. El salto... Después de rebotar en la pared para volver más atrás de lo que has... Empezado. A veces me sale, a veces no. Y no sé cómo lo hago. En Mario World coger cinco era una vida. Puede ser. A lo mejor te da una vida, pero es que no lo voy a... Si no es obligatorio no lo voy a hacer. Hemos cogido casi todas individualmente, excepto la que está encima del pilar. Puede que den algo definitivamente, pero... Si me decís... Que dan algo de verdad... Chungo. Si las coges todas... Vale. Necesito empezar el torbellino desde arriba. O tal vez no. Si me decís que de verdad... Hay algún secreto gordo... No una vida. Si me dan una vida me da igual. Es que no lo sé. Si las coges todas lo intento. Pero es que hay una, por cierto... Ahora sí tenemos altura. Uf, no sé si es suficiente. ¿Cómo llegué la primera vez? Ja. Las intentaría coger. Pero... Aunque sea spoiler tendríais que buscarlo. Porque claro, si es una estrella secreta... Como es secreta... Encontrarlas... Si no lo sé dónde están desde un principio. Es casi cuestión de azar. Un poco de suerte. Podría sospechar que de verdad cogiendo todas las monedas de ellos sí ocurría algo. Pero como están tan... Técnicamente inaccesibles. Y a esta... Y a una moneda... Solamente se puede acceder... En esta estrella. Cuando hay torbellinos. Yo apostaría que no pasa nada si no las coges. O sea... Que no pasa nada si las coges también. Pero... No sé. Si no encontráis nada de si ocurre algo o no ocurre nada... Será que no ocurre nada. Ya que la gente... Obviamente sabe dónde están las 150 o las que sean estrellas. Creo que son 50 pero no estoy seguro. Las 150 estrellas de este mod. Yo creo que no va a ser una estrella ni nada así raro. Espero. Porque si no voy a tener que coger la de abajo esa que no sé cómo. Vayamos por el supuesto camino normal. No sé cómo antes llegué por el otro lado. Ahora sí me ha subido bien arriba. Antes no. Vale. ¿Creéis que puedo caminar por aquí tranquilamente? No del todo tranquilamente. Se pone a frenarse Mario. Enseguida. Tengo que hacer las pataditas ahí seguro. Quería comprobar pero... Parecía que podía ir normal pero no pudo ir normal. Lo podéis mirar por favor así en cero coma. Buscar... ¿Cómo se llama el mundo? Koopa Cañón. Cañón Koopa. Creo que no era nada. He revisado un long play. Vale. Nada. De todas formas el juego este tiene su propia wiki. El mod este quiero decir. Supongo que si aparece algo en algún sitio a lo mejor aparecerá ahí o... O algo. Te suelen poner todas las estrellas secretas y todo el rollo también en su propia sección. Pero bueno. No creo que siga para nada. Porque es que si no... Sobre todo hay una estrella ahí... Una estrella, una moneda en la derecha que sí que es... Para conseguirlo tienes que en medio suicidarte. Tienes que tirarte ahí al barranco. No sé por qué estoy siguiendo intentando hacerla pero... Ya que estamos... Aparte de que pone que valemos dos monedas no dice nada más. Pues ya está. No harán nada más. Eso es todo. Para Mario por favor. Que te estoy viendo. ¡Ah! El primer salto no me... Se acabó. Vamos a buscar el octavo nivel. Y terminamos por saber a dónde tengo que ir el próximo día y que se me olvide para la semana que viene. Sí, no. Hubiera sido un secreto... Cojonudo. Pero cojonudamente difícil también. Supongo que el octavo nivel estará en las alcantarillas todavía. Vamos a golizmear. A no ser... Que seas tú, ¿no? Este era el décimo o algo así. ¡Ah, no! Vale. Este es el octavo nivel. Este nivel... Este nivel... Dije que no había jugado a los niveles del segundo bloque. Este nivel... Por lo menos alguna de las estrellas sí que sé dónde están. Este sí que lo he jugado. Aunque no recordaba... Que los árboles estuvieran tan pixelados. Pero vale. Maravilloso. Por lo menos sé dónde hay una estrella. El resto no te creas que me acuerdo. Habrá que jalar el árbol, obviamente. Pero bueno. Vale. Maravilloso. Un problema de insectos grandes. Entonces hay que matar al Wiggler ese rojo. Maravilloso. Nos vemos el próximo día. La semana que viene. Seguramente viernes. Porque vamos a cambiar la cosa del sábado al viernes y del viernes al sábado. Y domingo... Puede. Seguramente. Ya veremos. Venga. Se acabó. Pero este nivel a lo mejor también es rapidito, yo creo. Creo que este nivel no tenía cosas muy muy chungas. Porque los... Los segundos niveles tenían que haber sido los primeros niveles, yo creo. Y viceversa. Algunos de los primeros niveles eran más chungos que estos. Pero bueno. Se acabó. Nos vemos ahora después con Neysatorny. Y... La semana que viene con esto. Adiós. La semana que viene.